El gobernador de la República, corte su favor, rote ustedes y déjame ver el gobierno. No hay el favor de desaparecer. El salón y nuestra licita. ¿Y cuál fue el acuerdo que se llegó? Este pinche solo de fuertes. ¿Y en relación a su postura? Este es un pinche solo de fuertes. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Este es un pinche solo de fuertes. ¿Y por qué tomó la decisión? ¿Cuál decisión? Yo tengo la decisión de tomar mis decisiones cualquiera. Usted no tiene derecho a preguntar. A ver, por favor, salgase de aquí. A ver. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta función de dictadura legislativa, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de misión. En cuanto al iniciador, quien pretende y solicita esta soberanía, para que el uso de las abstenciones que la ley que confiere, se acuerde la aplicación de la ley de derechos de los municipios de los ciudadanos para el ejercicio de los dictados de 2019, quiero presentar a los primeros reporteros que, por favor, déjenme un espacio en el momento de la iniciativa para poder continuar con el desarrollo de la sesión. Gracias. 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 Gracias.